Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos ¿Cuándo se estrena Amor Amargo? Y si no estás suscrito al canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y actives la campanita de notificaciones para seguir recibiendo más contenido. En julio pasado, el productor Pedro Ortiz de Pinedo arrancó las grabaciones de su nueva telenovela Amor Amargo, protagonizada por Andrés Palacios y Ana Belena. Amor Amargo es la versión mexicana de una historia portuguesa, que busca retomar el melodrama tradicional, así lo aseguró el productor quien destacó, se debe honrar el género, porque debemos mantener los elementos que distinguen a la telenovela como un género único y popular entre el público latinoamericano. No quiero alejarme de esto, quiero que sea un melodrama bien plasmado en los libretos y esté bien dirigido. Amor Amargo ya tiene fecha de subirán estreno en México, y será el próximo lunes 4 de noviembre a las 6.30 de la tarde, en sustitución de Mi Amor Sin Tiempo. Con el lema El Amor es como el chocolate a veces dulce a veces amargo, la trama se sitúa en el pintoresco pueblo de todos los santos, en donde Tomás regresa tras el funeral de su padre, decidido a desentrañar la verdad detrás de su asesinato, en una combinación de drama, romance y giros narrativos. Ahora ya lo sabes, no te pierdas el gran estreno de Amor Amargo el próximo lunes 4 de noviembre a las 6.30 de la tarde con las estrellas. ¿Y a ti qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si te gustó el video y quieres seguir viendo más contenido en el canal, no olvides suscribirte, picarle a la campanita de notificaciones y dejar tu like. Y recuerda que si quieres recibir un saludo, solo tienes que dejar un comentario pidiendo el saludo, compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video. Bye.